Chonchito Oye, se sigue despertando Ya Hola, mamá Si quieren que picarse Se ha hecho la pipí Tópale No, mi tío Oye, la estroa Un aplauso, señores Así que debí estar a su bebé Vamos a ver Vecina bebé Bueno, como las dos venganos Vamos a ir, se sigue el tubo Vamos a borrar el vestido con las pelucas Pero eso sí, ¿ah? Cuando yo cuente tres, el último que se para Sale y se pone su peluca Y su vestido Así que, a la una A la dos y a la tres, dos De pie Vamos a pararse y a pararse El último que se para Se ponte el vestido ¡Vamos, pareja! Vamos, vamos con tu pareja Todos agarren pareja Al medio Al medio Al medio Todos al medio Sé que tú lo quieres Que yo a ti te quiero Siempre tú me escritas de alguna manera Si te busco por aquí Si te busco por aquí Te sale por allá Lo único que estoy viendo No te amaré A ver, la cabina La cabina, la cabina acá Los tres Vamos, vamos a ver Gracias, por laửa Y quéDoya Mi Ascensión Ya no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Si ganas que el evento suele Así te darás de cuenta Música